Ellos iniciaron desde que eran bien morritos en su natal, Colombia. ¿Y cómo así? Su música los ha traído hoy a este escenario, a este foro. Recibamos con un fuerte aplauso a... ¡Puerta 3! ¡Bala! Fugaz como el viento que rosa mi piel, fugaz como el vino que embriaga mi ser, fugaz como el agua que quiero beber. Fugaz se pasa la vida, la historia de todos mis días. Fugaz se se pasan los sueños, la risa, la melancolía, de besos de ira. Se sienten recuerdos que hacen la vida, la vida es fugaz. Fugaz, la vida es fugaz. Si no se quiere gastar, porque no te deja salir, tu corazón déjalo latir. Fugaz, la vida es fugaz. Si no se quiere gastar, porque no te deja salir, tu corazón déjalo latir. Fugaz como el mar, con su suelo al desala, fugaz como el trigo cosecha de pala, fugaz como el canto que deja llorar. Fugaz, se pasa la vida, la historia de todos mis días. Fugaz se se pasan los sueños, la risa, la melancolía, de besos de ira. Fugaz, se sienten recuerdos que hacen la vida, la vida es fugaz. Fugaz, la vida es fugaz. Si no se quiere gastar, porque no te deja salir. Tu corazón déjalo latir, tu corazón déjalo latir. Fugaz, la vida es fugaz. Si no se quiere gastar, porque no te deja salir, tu corazón déjalo latir. Porque la vida es fugaz. ¡Anderoy! ¡Qué bonita! Dos minutitos tenemos para entrevistarlos. Así que me lo rincón. Sí, sí, sí. Oye, ya se los han preguntado mil veces, seguro, pero en 30 segundos, ¿por qué Puerta 3? Puerta 3 es porque es una reunión de amigos, porque es amor, porque es energía, porque queremos cantarle a la gente a esta edad, demostrando que se puede volver a ser artista después de mucho tiempo. No, hombre, si son unos capullitos, si son unos capullitos, compañera. Ahorita es cuando empiezan los sabrosos. Oiga, ¿cómo se conocieron? Cuéntenos. Los conocimos hace 40 años, tú y yo, en un programa infantil que llamaba Pequenos y Gantes. No, ¿y hicieron juntos, hicieron mancuerna o eran rivales? No, 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 para nada. Cantábamos, bailábamos, actuábamos, hacíamos pilaturas. ¿Y cuánto invitaron a él o ya? A lo último. A lo último. A la luna. ¿Ya le coquió el mexicano? Ya dijimos, necesitamos a alguien que nos organice y lo trajimos. Ah, oiga, ¿y han seguido, han permanecido o se han separado por épocas y han regresado? Pues mira, después de que estuvimos en el programa 10 años en Colombia, y yo hice novelas, jingles, él hizo su vida también como artista arquitectónico, él como músico, y en 40 años no nos habíamos visto. O sea, mentiras, en 30 y pico de años no nos habíamos visto y en el reencuentro que hicimos del programa en pandemia, salió este proyecto de Porto 3. A ver, espérate, y cuando se vieron no dijeron, híjole, ya sé por qué no le había hablado. No, o sea, ¿por qué está usted amarrando navajas? Perdón, pero pues luego pasa, ¿sí o no? Sí, 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 una cosa es cuando estamos chiquitos y volvernos a ver ya de grandes y... Sí, la copino con este afro que tengo yo, con este afro. Pero qué emoción, ¿y a poco no les ha inyectado felicidad y demás? Oigan, y sus respectivas familias no dijeron, uh, ya va yo. No, pues claro, todo el mundo está enloquecido, como que vas a cantar ahorita, vas a viajar, vas a no sé qué, él también en su casa, todos. Es envidia, es envidia de la buena, pero envidia aquí y al cabo. Sí, sí, que no pueden estar... Oigan, fechas, redes sociales, todos ustedes, por favor. Bueno, redes sociales, Puerta 3.3, estamos en Instagram, Puerta 3.3. En YouTube, Puerta 3, suscríbase, like a la campanita, en Club de Fans también, Puerta 3. Y esta canción que es tú, que la lanzamos con Nati Botero, que vamos a cantarla para ustedes también, y la pueden ver en YouTube, búsquenla y ahí están todos nuestros éxitos. Ahí está, ahí está, señora, señorita. Oigan, pues otra rolita, ¿no? Sí, vámonos, ¿con qué rolita nos vamos? Pues con esta. ¡Vámonos! ¡Cuántate! ¡Venga con todo! ¡Wow! ¡A bailar, a bailar! ¡Súbelé, súbelé! ¡Muévanle el bote! Tú, como si nada, tú, vas deslizándote como una sombra en mi vida. Tú, la estampa del amor, el fuego y la pasión, la siembra soy en mí. Tú, sin anunciarte como ladrón, robas mi mente. Ya ves. Tú, tenura ardiente, alumbras siempre con tu sonrisa. Ya ves. Tú, como adelanto tú, lo que siempre esperé. Sin yo buscarte, te hallé tan solo tú. Con tu mirada, tú, me llenas de ilusión. Cuando yo no lo esperé, llegaste tú. Tú, eres mi gran amor, toca mi corazón, eres mi gran amor. Eres mi gran amor, eres mi salvación, eres mi gran amor. Entras por la puerta y me dejas sin aliento. No tienes que hablarme sin mirarte, yo te siento. Quiero que esta noche hacemos un solo cuerpo en tu cara, ver las ganas que me tienes por dentro. Quiero que tus labios desnuden mi tatuaje, látame de barco ahí, látame de barco ahí, látame de blanque. Vamos navegando entre las vejas de mareos, con el fuego sin mareos que nos van enamorando. Tú, como tanto, tanto, tú, lo que siempre esperé. Sin yo, mi vida, mi amor. Tú, sin anunciarte, como un ladrón, tú, tú, robas mi mente, ya ves. Tú, te duras diente, alumbra siempre con tu sonrisa. ¡Gracias!